En su compromiso por sacar adelante el tren de cercanías, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció la articulación con la Agencia Francesa de Desarrollo que permitirá establecer apoyos financieros y técnicos para la construcción de este proyecto de movilidad que le apuesta a la conectividad entre Palmira, Jumbo, Cali y Jamundí. Porque queremos que haya una oferta muy importante para poder construir el tren, que sea el tren más moderno, que sea el más ambientalmente sostenible, el de mejor calidad y que podamos darle ese servicio a los vallecaucanos. La Agencia Francesa de Desarrollo ha estado vinculada en la financiación de proyectos estratégicos como metros, trenes suburbanos, trenvía, buses, metrocables, entre otros. Podemos apoyar el financiamiento propio de la infraestructura y también con cooperación técnica con fondos no reembolsables, todo lo que va a ser diagnósticos, estudios, fortalecimiento, capacitación. Durante la reunión la mandataria departamental dio a conocer otros proyectos que buscarán aportar al desarrollo y bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, en Buenaventura queremos hacer toda la casa para el cuidado de la mujer, queremos hacer, por ejemplo, movilidad marítima, eléctrica para que sea ambientalmente sostenible y entonces en ese proceso estamos. 62 incendios forestales se han registrado en el Valle del Cauca durante el mes de enero. El balance lo entregó la Secretaría de Gestión del Riesgo del Departamento, que continúa haciendo un monitoreo permanente y trabajando de manera articulada para atender la alerta. Podemos dar un parte de tranquilidad a los vallecaucanos, fue un fin de semana donde logramos liquidar junto con los organismos de socorro el departamento del Valle del Cauca. El único incendio forestal que teníamos activo a la fecha que era el incendio forestal del corregimiento Boluazul en el municipio de Pradera. El apoyo de la comunidad es fundamental para prevenir cualquier situación de riesgo relacionada con el fenómeno del niño. Hoy tendremos una reunión para evaluar y para verificar cuáles son las condiciones frente a los caudales de los ríos principales en nuestro departamento. La recomendación fundamental a todos los vallecaucanos es por favor tratar en lo posible de no hacer quemas controladas, evitar tirar cerillos o objetos que puedan producir un incendio forestal. Actualmente los municipios de Anserma Nuevo, Ulloa, Sevilla, San Pedro, Yotoco, Viges y Restrepo tienen una probabilidad de presentar desabastecimiento de agua. Por los puntos más críticos en materia de seguridad de Palmira arrancaron los recorridos de las caravanas seguras por la vida que había solicitado la gobernadora Dilian Francisca Toro con el propósito de recuperar la seguridad y tranquilidad de los vallecaucanos, articulando esfuerzos con la fuerza pública. Tenemos un amplio dispositivo de policía, de ejército, de tránsito y también acompañar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Palmira y con esto estamos articulando todas las entidades en prueba de los vallecaucanos y por supuesto disminuir los índices de violencia y actividades contrarias a la convivencia en nuestro departamento. También estamos haciendo un control en los establecimientos públicos, verificando que estén cumpliendo todas las normas establecidas para así poder darle a la ciudadanía una tranquilidad de que pueden ir a estos lugares que están seguros y confiables para su seguridad. Estos controles también se están realizando en otros municipios que tienen mayores afectaciones en seguridad como Tuluá, Buenaventura, Cali, Cartago y La Unión. Son más de mil hombres de la fuerza pública ejerciendo controles en los territorios. Este domingo la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero recibió más de 500 personas. La reapertura de este espacio fue todo un éxito. Los vallecaucanos disfrutaron de actividades educativas familiares, culturales, artísticas, cinéfilas y lúdicas. Cuatro años de espera. Se nos colapsó, se nos colapsó, se nos reventó de personas y esa es la filosofía de ser la filosofía porque la biblioteca tiene sentido si solo si es ocupada por los caleños. Entonces llegaron más de 500 personas y ahí se confirma que la directriz explícita de la gobernadora y que era necesario reabrir los domingos y ampliar el horario tenía todo el sentido. La apuesta de la Biblioteca Departamental es ser más incluyente con los jóvenes para que se interesen y aprovechen la diversidad de actividades formativas que ofrece la institución. Hacer una oferta para la familia que incluye cine, incluye el museo, incluye el centro astrológico, incluye presentaciones artísticas, incluye títeres, incluye las capacitaciones o los servicios que tiene la biblioteca como lectura en voz alta, picnic literario. Recordar a los vallecaucanos que la biblioteca ofrece los servicios de lunes a sábado de 9 a 5 y desde ahora los domingos de 10 a 3 de la tarde. La campaña Volvamos a mi Cali Bella sigue sumando acciones positivas para recuperar el sentido de pertenencia de los caleños y caleñas por la ciudad. La más reciente intervención llegó hasta la calle Tercera Norte con una jornada de limpieza y hidrolavado a la novia del gato de Tejada y las letras que dan la bienvenida a propios y turistas de la capital Vallecaucana.